y bueno aquí estamos ya nuevamente en un vídeo donde hoy haremos la misión de destruir cajas de productos de manzanas y tomates en el mercado del cuarto es una misión súper fácil hay muchas cosas hay para poder romper la cual después nos piden obviamente en la red justamente aquí tenemos a uno que lo va a hacer también pero que como vemos que tenemos la caja de tomates rompemos 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 y listo 20 mil experiencias súper rápido súper fácil y espero que les haya gustado si les gustó no soy dale like suscribirse y compartir para más nos vemos chao